Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan, es una rivalidad creciente y llena de pasión. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Intenta filtrar. Den Docker busca a su delantero. Tiene un impacto al balón. ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. ¡No! 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 Se pusió una ventaja bien rápido. Lucha para tener un hueco. ¡No! Den Docker. Y ahí va una pelota larga. La ha golpeado en largo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. ¡No! Esto es la saque lateral. Tiene un largo trazo hacia adelante. Luis. Den Docker. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es cierto, señor Martino. Esta no ha sido una actuación muy convincente. Pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa. Van a confiar en ellos. Esperemos que no hagan ninguna locura, nada más. Una vez más a jugar. Nottingham. No necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Balón largo por arriba. Va hacia el extremo izquierdo. Douglas Luiz. Milagrosamente le llega directo el balón. Debes haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. ¡Qué gran juego de piernas! ¡Balón al área! Espectacular parada del guardameta. Sacó un disparo caliente y el arquero lo empleó. Un pase fuerte hacia adelante. Al hueco. ¡Qué bien la vio! Consigue meter un pase cruzado. Cuya Té. La juega hacia el extremo. Ahora tiene el centro. Felipe. Cuya Té. Esta vez va largo. Buen despeje. Tilemax. Lo engancha claramente. ¡Qué barbaridad ha sido el martinol. Y simplemente no logra meterla. Zaniolo. Intenta filtrar. La defensiva parece estar reaccionando. Cuya Té. La maneja en largo. Un despeje. Un despeje. Vito el árbitro. Final. Final del encuentro. Defendieron bien excepto en una ocasión y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones. Una cosa realmente asquerosa lo de hoy. Fallaron unas que hasta mi abuelita. Y es más, la suya las hubiera metido. Después de esta emocionante jornada nos despeje. Tintra.